¿Tú qué dices alguien? ¿Le damos cuello al güeyito? Ah, le damos cuello Suave, suavecito Panía, 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 panía Panía, 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 panía Y al famoso Diga, reque, pa Diga, reque, pa Diga, reque, pa Un saludo especial Dijo sencillísimo, Ricky Como siempre con la panía Dice Impresionante Segundo Panía 97 Es el grupo Julio Zumbia Panía 97 Lo más nuevecito Mi compadre Solidero La Quiro TV Y sabe Esa noche El cibro El de las gorras bonitas Yo nacaste pa Y siempre Impresionante Sonido Para mi compadre Padrito Los muñecos de la quinta La mala que viaja sobre buenas Y brilla y brilla Pero ahora con la panía El de las palmas Y 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 el de las palmas Sonido Panía 97 Pado en la noche Su jefe chica Y el de las palmas 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 Cerveza, le son borrachos, un vago San Pablito del Montil Que le su pago fue bonito en la pasada Y solo sale a bailar Los chinos Para la bella china Sus tres princesas La vida de Alani El abrazo La china de sur Fanny 97 Fanny de Aparicio Que milagro Fanny Hoy si todos lavaron la ropa Se vinieron con la baña El abrazo Para el sapo de Zamba Fanny de Aparicio Y salve El impresionante Sonido Fanny al 97 El famoso morir Y toda la doble S de Calera Siempre Fanny a Fanny a Fanny a Fanny Fanny a Fanny a Fanny a Fanny Y el famoso Chiqui Riqui Pá Chiqui Riqui Pá Chiqui Riqui Pá Chiqui Riqui Pá Dice La mauna de la corrupción mexicana Para la mafosa chiqui Y Yeye La güera del sabor Para Mara Nani Y Yeye La mauna de la corrupción mexicana Para el papaya Para Juan de Arirni Mauricio y Mami El Beto Somona Naye Colonia la Roma La famosísima donita Traviesa Y siempre son dinero de corazón Siempre El marino de la corrupción No lo quería pagar Impresionante Solito Fanny al 97 Toma y se vuelve a costar Para Richard y Valper Roberto Carlos El famoso tipo Los que bailan bonito Pelamora Maquena entretene El robot latino Yendo Pérez Y siempre con la pala Para El famoso Chicharrín Él es un mago Extrañe Es oficial Mi compadre Logas Fernando Morelos Toda la banda Salomón Es un cosmito Chucho Tijillo La güera Y la hermosa Conmigo Y siempre con la pala Toda la mano Esa Es un borracho El Monira Doble S De parte de Pancitas TV Para las cámaras Del famoso Javi TV Allá en la maluca Ponte sexy Omarcito La bella Zuri Bienvenidas a hoy Sonideros Teguajá Sonideros Activos TV Para el chamacus De caderas Y Tio Guillén Cachetes Bueno Manuelito Y toda la WS El Monir José Loquiz Amor y Susi Los coquetes Mario Pinos A todo Migo Caderas Los malditos 22 poniente Comandante Paquito Y Pascuete Copete Mi compadre Copete Yomani Saliga Yza El famoso Queen Y siempre con la pala Bueno a veces Impresionante Sonido España 97 Y los chingos Y los chingos Y el Dieguito Su gabe Chicay Producciones de yo Toda la banda Cozolapa Para Diego Somor Vanessa Su preciosa Matilla Elmi Mollegas Los juzgosos del Valle El Dieguito Tedorio El Paso El Paso El Paso Somor Y Mollegas Alex Producciones J.R. El Paso Moreno Para Bozo La Plata Y siempre con la pala A gente El Amor Víctor Díaz Saban Fania Fania Noventa y siete Fania noventa y siete Todos los cagados del Salvador El Pelón de Dix Los arrepentidos Sonideros de paz Sabroso Agoniza Si mal Fania noventa y siete Mi compadre Chabelo Torres Y su amor 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 San Martín de Xmeluca Siempre con la Fania El Impresionante Sonido